Continuamos con más información en Holonduras a esta hora de la mañana, cuando ya son precisamente las 8.12 minutos. Nos enlazamos completamente en directo con nuestro compañero Johnny Ariel Quito, ubicado Johnny a las afueras de la morgue capitalina, porque se está a la espera, tenemos entendido de que llegan los familiares que precisamente a reclamar los cuerpos que lastimosamente ayer pues perdieron la vida a los reos en el centro penal de La Tolva. Para que nos dé información Johnny, buenos días. Así es, buenos días licenciado Efer Guevara, buenos días a todos que están pendientes de Hola Honduras. Y como usted lo ha mencionado, hay familiares que están a la espera de poder retirar los cuerpos de estas personas que fueron asesinadas dentro de esta cárcel de máxima seguridad. Le voy a repetir los nombres de Rosman Joel Salgado Solís, 36 años, Oscar Monge Mendoza de 34 años y Sergio Pineda Argueta de 48 años. Estos son los nombres que se nos ha brindado a niveles de medios de comunicación y también tengo por supuesto a la encargada de la unidad de ciencia forense, Isa Alvarado, que nos tiene detalle. Isa, buenos días, totalmente en directo. Así es, buenos días. Pues en efecto el día de ayer a las 7 y 30 de la noche, fiscales de la zona oriente trasladaron los cuerpos de tres personas que fallecieron pues en este centro penal de Moroselí. Los tres venían pues identificados, pero recordemos que siempre que ingresan cuerpos al departamento de patologías forense para que se les practique la autopsia médico legal, se les realiza lo que es la toma de muestras dactilares. Es así que dos ya están confirmados los nombres como Sergio Pineda Argueta de 48 años de edad y Rosman Joel Salgado Solís de 36 años de edad. En estos momentos se trabaja en el cotejo dactilar en el caso de Oscar Monge Mendoza, que así fue enviado, verdad, aquí a Medicina Forense, pero al realizar el cruce de información con el Registro Nacional de las Personas, el HIDDA, que se llama Edwin Xavier Cotto. Es así que se continúa pues en el proceso de identificación de estos tres cuerpos, ya se les practicó la autopsia médico legal. Cuando son privados de libertad, los médicos forenses trabajan con un protocolo de las Naciones Unidas, conocido como el Protocolo de Minnesota. Los privados de libertad se ocupan los tres métodos científicos de identificación, como ser huellas, odontograma y ADN. En horas de la mañana, pues el equipo forense que ha trabajado desde el momento del ingreso continúa, pues con el cruce de información, la toma de muestras laboratoriales para dar, pues ya poder autorizar la entrega de estos tres cuerpos. O sea que mientras no se identifiquen el otro cuerpo, perdón, no van a retirar los cuerpos de los familiares. Bueno, cuando ya el médico autorice la entrega de los cuerpos, ya los familiares pueden acercarse a las oficinas forenses. De igual forma, los únicos autorizados para retirar los cuerpos son los familiares directos, como ser los papás de estos jóvenes, la mamá, el papá, las esposas, los hijos. Los médicos también verifican esta información en el Registro Nacional de las Personas, ya que la Dirección General de Medicina Forense cuenta con una oficina del Registro Nacional de las Personas. Y pues es más fácil verificar de forma rápida esta información. Muchas gracias, licenciada Isa Alvarado, que nos ha dado este detalle muy importantísimo, licenciado Efer, sobre el caso de Oscar Monge Mendoza, que ingresó a la Unidad de Ciencia Forense con este nombre, pero tiene otro nombre de acuerdo ya a las investigaciones que han realizado Medicina Forense. Y el cruce de información, me repite el nombre, licenciada Isa, de esta persona que ha sido identificada. Así es, él ingresó, pues, como Oscar Monge Mendoza, y al hacerle la toma de huellas dactilares, el HIIT del Registro Nacional de las Personas dice que se llama Edwin Xavier Cotto Quesada. Por eso se continúa con la identificación en este caso específico. Bien, muchas gracias, hoy sí, así que, bueno, pendientes, porque por supuesto estaremos informando sobre todo lo que se desprenda. Desde este lugar de aquí, de la Unidad de Ciencia Forense, tanto el retiro de los cuerpos por parte de sus familiares, y también algunas otras informaciones que se puedan brindar por parte de las autoridades competentes, como ser el Instituto Nacional Penitenciario, hasta la misma Dirección Policial de Investigaciones, y por supuesto qué fue lo que verdaderamente ocurrió, y cómo ingresaron estas armas al centro penal de máxima seguridad, entre comillas. Porque esto es lo que ocurre en el interior de las cárceles de Honduras. Junto a mi compañero Carlos Zelaya, retornamos con usted, licenciado, si no tiene una consulta.